¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Que tengan un día maravilloso, un día espectacular. Qué bueno tener esta oportunidad para decirles que ustedes son personas increíbles, impresionantes, maravillosas. Yo les deseo mucha salud, prosperidad, muchas alegrías, mucha felicidad. Y recuerden, mírense en el espejo y digan ¡Uf! ¡Qué mamazota soy! ¡Uf! ¡Qué papazote! Son hermosas porque miren, para gustos colores. Así que ustedes son maravillosas. Y quien no las valore, o no los valore, significa que no ha descubierto la belleza tan profunda, la magnificencia de ese esplendor tan poderoso e increíble de cada una de todas ustedes. ¿Cómo la ven? ¡Ja, ja, ja! Pero es verdad, así es. Así que no esperar de nadie. Ustedes son lo máximo, lo máximo. Hermosas, maravillosas. Bueno, quería comentar lo siguiente con respecto a una historia que me pidieron de una chica llamada Tita. Bueno, gatita. Así como dice Archie, gatita. Tita, tita, gatita. Tita 2008. Sé que ustedes se metieron aquí esperando que le leyeran fanfic sobre Albert y Candy. Albert, ¿por qué me dices pequeña? Eres pequeña, querida. Elbir, pequeño. Albert, pequeño. Pero no se pudo, chicos y chicas, porque Tita, gatita, 2008. Gatita, tita, 2008. Me envió el siguiente mensaje, por favor, espero que lo tengan presente. Dice así. Tita 2008. Dice, you have received my message from Tita 2008. Reply link. Bueno, en inglés. Fanfiction. Fanfiction.net. Follow us on Twitter. Listo. Ja, ja, ja. Dice Tita 2008. Sale la página, etc. Bueno, dice. Primero que nada, te agradezco que te hayas tomado unos minutos de tu tiempo para escribirme solicitando mi permiso para leer mis historias en YouTube. Eso habla muy bien de ti. Te agradezco de todo corazón que quieras leer mis historias, pero lamento mucho tener que decirte que no. Espero que me sepas entender y no lo tomes a mal. Gracias por tu comprensión, tita, gatita. Bueno. Yo no tengo nada que decir al respecto. Ya hemos tenido muchos conflictos. Yo de tener, pues, sí, son suscriptores, ¿no? Digamos suscriptores fieles. No son fans, porque ustedes son fans del contenido que se llama Candy Candy. Ustedes son fans de Candy. No de mí. Entonces, de tener hartas vistas, todo bien chusco, bien bonito, dos mil, tres mil, varios comentarios bonitos y demás. Y habían videos que tienen por ahí diez mil, once mil vistas y espectacular. Entonces, uno dice, bueno, ¿a qué estamos jugando ahora? Pero yo siempre lo he dicho. Así sea con una sola visualización, con esa visualización he estado feliz. Porque, bueno, los objetivos y el mérito que dicen que la gente digo que yo recaudo de aquí es falso. Entonces, créanme en que la intención no ha sido por ahí. Créanme que me ha hecho, me ha dado satisfacción como ser humano el solamente estar aquí con ustedes. Esa es la verdad. Pero lo mismo ha hecho que incluso también tire la toalla. ¿Saben por qué no he tirado la toalla? Lo digo porque ya las cosas no son las mismas. Y yo siempre he pensado que en algún momento ustedes se van a cansar. Y me han dicho que no. No, estimado, no lo vamos a cansar porque eso es lo que amamos. Que no sé qué dice cuándo, claro. Es espectacular. O sea, el aguante, el apoyo y todo. Claro que esas historias existen gracias a que ustedes están aquí. Si esas historias no tuvieran alguien que las leyera, nadie se molestaría en escribirlas. Porque la gente las escribe con la esperanza de que la gente las lea. No, no digamos mentiras. Eso es el escritor. El escritor espera que haya alguien que escuche, que lea. Y bueno, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a hacer las historias aquí en YouTube, también queremos que nos escuchen, ¿no? Eso es bonito cuando la gente apoya y demás. Solo que se crean malos hábitos y la gente también crea mundos imaginarios y bajo su burbuja crea problemas monstruosos que no existen. Una vez discutí con una muchacha, una tal Patia, y esta chica me hizo quedar como la peor escoria de todo. Esa fue la que me hizo tener una repercusión más baja. Cogió una fotografía mía, la publicó en Facebook y me puso como un enemigo. Me puso, mejor dicho, yo podría demandarla por eso, pero no dejémosla quieta. Yo creo que más bien el castigo divino. Esperemos a ver qué le ocurre a ella. Yo sé que todo en esta vida se paga y en algún momento alguien va a coger y le va a hacer lo mismo y ella va a sentir, va a sentir lo que hizo conmigo. Y yo la verdad no soy vengativo ni rencoroso ni nada. Pero no le voy a negar que si me da coraje un poquito, te dicen, bueno, luego no eres vengativo ni rencoroso. No, 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 no. Pero sí me, sí me, digamos que me inquieta un poquito el hecho de todas las barbaridades que fue capaz de hacer conmigo. Yo descubrí con el tiempo que hay gente tan tóxica y tan venenosa que están en estos grupitos. Recuerden que la historia de Candy es una historia de amor, es una chica huérfana, es una chica que ama a todos los seres, ama a todas las personas, quiere ayudar. Si ella se dedica a la medicina es porque quiere ayudar en la salud de los demás, quiere ayudar en la bienestar, quiere ser mejor consigo misma y para con los demás. Esa es la historia de Candy. Ya, pero le tornan un reguero de inconvenientes y transforman esto en cosas negativas. No, no es justo. Yo sé que a lo mejor tienen días malos. Todos tenemos días malos, pero los días que yo tengo, digámoslo por decir de alguna manera, malos, yo no vengo aquí a botar aquí mi veneno ni nada de eso, ¿no? Yo siempre que grabo es porque estoy de la mejor manera posible para todos ustedes. Es que ese es el ideal. A veces sí estoy bajón, entonces en ese momento dejo de subir videos. No sé si me han notado que a veces he estado ausente, pero tengo unos pequeños detalles de tipo existencial y bueno, hay cosas que tengo que resolver para mi propia vida y para mi propio desarrollo personal y demás. Por eso también he leído estos libros que mucha gente también valora. Se los agradezco porque hay gente que me dice incluso este imán. Mira, así tú subas tres monos bailando, esos tres monos bailando te los vamos a ver. Sube lo que tú quieras que siempre estaremos contigo apoyándote. Entonces eso es espectacular porque yo estoy para ustedes y ustedes están conmigo. ¿Y qué más podemos esperar? O sea, con eso espectacular. O sea, ¿qué más le pedimos a la vida? Y claro, yo también miro youtubers. A mí también me gusta navegar por internet, me gusta investigar, me gusta ver historias. Me gusta ver cantidad de cosas por internet. También escucho otros fanfic de Candy, eso no lo voy a negar. Y nada, yo no tengo por qué echarle nada a nadie. Siempre le doy una manito arriba, un buen comentario, sin negativismo. Porque me parece súper cómodo. Es que grabar, son digamos dos conceptos. El concepto de estar aquí sentado, sosteniendo el micrófono, teniendo una postura en la silla y leyendo. Estoy forzando mi vista, estoy también lastimando mi espalda. Y obviamente cuando uno lee de corrido, también un poco a esta se lastima la garganta. Así como cuando los profesores, los docentes o gente que expone, de hablar y hablar y hablar también se resienten un poquito. Y todo eso es lo que nosotros entregamos a todos ustedes con mucho cariño, con mucha pasión, con mucha entrega. Porque nos nace, porque nos hace felices de alguna manera. Yo no estoy leyendo ningún párrafo, esto lo digo de corazón porque me sale. Dicen ellas mismas que la abundancia del corazón habla a la boca, pero hablan peste de mí. Yo no lo he hecho, pero ¿qué puedo hacer cuando la gente se porta mal? Pues decir lo que es la verdad. Y la verdad pues es tan negativa que ¿qué más puedo decir? Entonces dicen que soy el malo por estar hablando mal. ¿Pero qué voy a hablar si hablo de la verdad? Llegaron, pusieron esas fotografías mías en Facebook, me pusieron como si fuera un criminal. Y de ahí para adelante todo se vino al carajo. Entonces yo soy el malo, esto y lo otro. Unas historias que tenía. Mucho feminismo. Yo no tengo nada que ver con eso, que había ofendido al género femenino y no sé qué más. Entonces los hombres tampoco tenemos criterio a defendernos. Es que miren cómo están las cosas de complicadas. Aquí en México, en el Distrito Federal, en el DF, hace poquitico hubo una revuelta grandísima por lo que es el feminismo. Y uno mira el feminismo, ¿qué es el feminismo? Un reguero y lesbianas peleando porque obviamente esto y lo otro. Usted no mira a una mujer intelectualmente ya bien desarrollada, bien complementada, que vaya a estar haciendo esas revueltas. Ni vaya a estar haciendo con spraida ya, pintando las paredes, arroñando todos los patrimonios históricos, ni dañando todo lo que son las cosas que nos pertenecen a nosotros, los ciudadanos, dañando los vagones del tren y todo eso. O sea, mejor dicho, eso es vandalismo. Eso para mí es vandalismo. Y uno analiza el prototipo de mujeres, ¿qué son? La típica gorda, fea, lesbiana, pelipintada. ¿La lesbiana es qué pasa con la lesbiana? La lesbiana es una mujer... Hay dos opciones para ser lesbiana. Yo digo que los homosexuales es espectacular. Los homosexuales son hombres que se enamoran de otros hombres. Listo, no hay problema alguno porque ellos nunca se han sentido menos. Nina, Giovanni, el día incluso del orgullo homosexual. Y se sienten felices y espectacular. Pero las lesbianas tienen un pequeño complejo. Y son las mujeres... Hay mujeres, hay dos formas de lesbianismo. Las mujeres que se enamoran de la mujer porque les gustan las otras mujeres. Eso es espectacular. No tengo nada con eso. Pero hay mujeres que se vuelven lesbianas porque tienen resentimiento al hombre. Le tienen tanto odio al hombre. Tanto coraje. Tanto para destruirlo. Y esa es la razón en la que ellas ya no quieren tener nada que ver con hombres. Y obviamente se vuelven lesbianas. Probablemente es el rechazo. Entonces el rechazo se manifiesta de muchas razones. Y el hombre llega a tener un papel muy importante en cuanto a la manifestación que ellas ofrecen. Que es ese rechazo, ese asco, ese odio. Entonces el hombre pasa a ser menos. ¿Por qué digo esto? Porque en todo lo que pasó, una de esas, de las autoras de los libros y demás y todo esto, más precisamente la historia esta, les voy a decir a quemarropa porque yo me demoré mucho tiempo y le dediqué muchos días y muchas horas a esta historia. La historia se llama Añoranzas. Y después que Continuanza y que no sé qué y todo eso. Bueno, Añoranza, sí, me parece una historia bonita y hasta me hizo llorar un capítulo por ahí y toda la cosa. De verdad, le puse las ganas, la pasión y demás. Pelé con otra persona pero se sintió ofendida la chica esta. Y son de esa estructura, digo, feminista. Le dije que usted es feminista y demás. Me dijo que sí, abiertamente. Me dijo que esto y que los hombres, que por haber ofendido al género femenino a una muchacha, había ofendido a todo el género femenino. Eso no tiene nada que ver. Es como yo pelear allá en la plaza con alguien. Que porque me vendió un producto mal y no me la quiera devolver. Y entonces por haber discutido con alguien, sea hombre o mujer, entonces todo el mundo se vaya a revolcar con mí. Que vaya a haber una revuelta grande porque yo, no, qué culpa tengo, hombre. Son cosas personales. Son problemas privados. Yo discutí con esa muchacha Patia, Patia, por algo privado. Ella fue tóxica, fue venenosa. Y les voy a decir qué fue lo que ocurrió con Patia. Listo. Patia lo que quería era fama. Patia lo que quería era que la siguieran en el canal de YouTube. ¿Por qué? Porque yo me, de lo que yo les digo que a mí también me gusta ver fanfics. Mágicamente resulta que un día llegué y me encontré con que ella estaba haciendo fanfics. La indignada, la que no quería que le leyeran, la que esto y que lo otro. ¡Wow! Bueno, me di cuenta que ella estaba narrando fanfics, estaba narrando historias. Y que parte de todas esas seguidoras son las seguidoras que están en mi canal. Esas seguidoras que... ¡Ay, Esteimar, tan bonita historia! ¡Oye, espectacular! ¡Ay, Esteimar, muchísimas gracias! Esas estaban allá. Claro, yo, ¿qué puedo hacer ahí? Puedo llegar a sentir que son falsas. Son una comunidad falsa, inestable. No todas. Hay mujeres muy maravillosas, muy espectaculares. Puedo exaltar a muchas. Son mujeres hermosas que siempre están por ahí, que en verdad son sinceras y puras de corazón. Pero digo que hay otras, verdad, que son malas, son tóxicas, son demás. Y no por decir esto, se me van a venir aquí en revuelca otra vez, porque eso no es así. Entonces, mágicamente estaba narrando historias. Había ganado público porque me había hecho a misas publicaciones. Y había aprovechado el auge de todo lo que había creado ella con tanto veneno y con tanta porquería. Para, claro, darse pauta publicitaria a lo suyo. ¿Por qué no se esfuerza? ¿Por qué no lo hace con honestidad, con sinceridad? Crea su canal en YouTube y dice, bueno, listo, vamos a echarle ganas que la gente, si le gusta, sigue las cosas. Al que le gusta, le sabe. Entonces, eso no se puede obligar a nadie. Uno espera de la gente y la gente a veces va y lo visita a uno porque le gusta, porque ven a uno algo divertido, algo para cambiar de un poquito lo que es el mundo real, un poquito aprender cosas bonitas y estar acá. Por ejemplo, cuando leo esas historias que no son de Candy, que son de libros, de pensamiento y demás. Hay gente que en verdad adquiere cosas para su vida y me lo agradece. Me dicen, oiga, espectacular. Todavía sigo pensando, sigo reflexionando. Son libros para que en verdad uno, y claro, hasta yo también me impregno de toda esa sabiduría y son cosas bonitas, son cosas espectaculares, pero que esta gente haya tomado ese desenlace tan cruel, tan desgarrador, tan fatídico, tan poco honorable para hacerse pauta publicitaria, no. Eso me parece de lo peor. Creen sus propios canales y esfuércense, pero no. Buscaron una oportunidad grande. Culparon al hombre, ya son mujeres, contra un hombre. Un hombre es protegido, porque hasta a cierto sentido, por el hecho de ser hombre, ya entonces uno también ya entra en ese papel. En ese papel que les había comentado de la cuestión feminista, que también es súper cruel. Porque el hombre, el hombre, el hombre también vale muchísimo. Si la mujer no se ha destacado mucho en el mundo, es porque no ha querido. Porque también hay mujeres muy importantes que han logrado cosas en la historia y muchas mujeres que van a seguir haciendo cosas grandes por esta humanidad, porque valen muchísimo. Las que se sienten aludidas, se sienten pocos, es porque lo han querido. Se sienten poca cosa porque tienen en su cabeza una autoestima tan baja y tan pobre. Tienen una carencia tan enorme que no son capaces de visualizar más allá. No son capaces de ver que la mujer también es capaz de hacer cantidad de cosas importantes, increíbles y ha hecho cosas también increíbles por la humanidad. Son pocas, eso sí. Porque también hubo una época en la que la mujer, de cierta manera, así como la gente de raza negra, la mujer también fue limitada y sometida hasta cierto punto. Pero hoy en día todos somos libres, todos. Se puede decir que todos tenemos la capacidad de hablar y demostrar lo que podemos llegar a hacer en el mundo. Entonces, bueno, eso que hicieron esas muchachas, súper deplorables, súper tristes, súper tóxicos, súper, mejor dicho, da pena, da vergüenza ajena. ¿Qué van a conseguir el día que se muera? Nada. De verdad, nada. Yo espero conseguir cosas grandes, espero conseguir que la gente me recuerde por cosas que sean únicas, que en verdad diga a uno, wow, mira, mira este autor, mira este artista, mira este tal, esto y lo otro. Hay formas de trascender y hay proyectos que tengo también por ahí ocultos que son parte de mía, de lo que yo puedo aportar, de lo que puedo dar. Ahora, sé que hablaré de alguna que otra estupidez, pero me parece triste y me parece asqueroso lo que hicieron. Pero bueno, así están las cosas. Esta chica, pues, la, ¿cómo fue que llamaba? ¿Tita? Sí, tita. Tita. Tita, un abrazo, un fuerte abrazo, un besito en la mejilla, cerca a la boca, pero no en la boca. Porque entonces ya, si la ves en la boca, te da feminismo y aquí la, no, tita. Un beso en la mejilla, un abrazo, formal, caluroso. Le deseo lo mejor, tita 2008. Tita dijo, primero que nada, te agradezco que te haya tomado unos minutos de tu tiempo para escribirme solicitando mi permiso para leer mis historias en YouTube. Eso habla muy bien de ti. Te agradezco de todo corazón que quiera leer mis historias, pero lamento mucho tener que decirte que no. Espero que me sepas entender y no lo tomes a mal. Gracias por tu comprensión, tita. Tita, un fuerte abrazo, Dios me la bendiga, le dé mucha salud, mucha prosperidad. Yo no puedo forzar las cosas. Esta historia, ahorita voy a buscar cómo es que se llama, porque no me acuerdo el título. Fanfiction.net. Espera a ver si ahí dice cómo se llama la historia. Anime, manga, fanfiction. Es que yo no me sé desenvolver en fanfiction. Estoy aquí en la página de fanfiction, pero no sé cómo, no me sé cómo devolver, no me desenvuelvo aquí muy bien. A ver, pongo tita, tita. A ver si sale tita. Tita Russell. Bueno, la cuestión es que ahorita lo pongo como título, pero se supone que es una historia de Candy y de Albert que me aconsejó una suscriptora. Ella me dijo, es de maravillé, hazme esta historia. Le pedí el permiso a tita, pero tita me dijo que no, así que no puedo hacer nada. Yo pido permiso porque ya con todas las cosas que han pasado, pues ya uno no tiene que hacer las cosas bien. Las historias que estoy leyendo ahorita, pues son, digamos que la historia de reencuentro en el vórtice ya terminó, pero la historia, no hay problema con esa historia, porque la chica dijo que no había problema, que la podían tomar, etc. Y las otras historias que estoy haciendo, la de Candy Candy, la de Anthony a través de la vida. La chica conmigo fue espectacular y siempre me dijo, sí, hágale, dele. Solo que desapareció, no ha vuelto a aparecer. No sé por qué desapareció, pero debe estar muy ocupada. Y no la volví a ver, pero ella me dijo que sí, que no había problema y demás. Y bueno, así son las cosas. Entonces tita ya me dijo que no. Llevo 20 minutos hablando. Yo sé que sí hay gente que escucha los 20 minutos. Sé que sí. Sé que hay gente que se ha ido en la mitad del diálogo e incluso antes. Porque a lo mejor piensan que solamente uso esto para botar toda mi toxicidad. Pero no es eso, yo no soy tóxico. Estoy hablando con respecto a lo que han hecho los demás. Solo por decir lo que han hecho los demás con respecto a mí. No, eso no me hace ser tóxico. Tóxico sería si yo estuviera ahí. Pero créanme que sí me parece vomitivo lo que hicieron estas chicas. Y lo que hacen totalmente, con todo lo que veo por ahí, ¿qué hacen? Hacen montajes. Cogen y, por ejemplo, le cambian la cabeza a Terry. Se la ponen a Terry. Y ponen a un homosexual haciendo el amor con Albert. Y como Terry dándole a Albert, dudo. O viceversa, con Anthony y demás. Dañándose y tirándose vainazos. Cosas increíbles que se ven por ahí. O, por ejemplo, vi por ahí un Terry con un cuerpo de mujer pero tenía vagina. Le habían puesto una vagina Terry. Pero una vagina grande, jugosa. Esa está chistosa, pero no todo el mundo lo va a poder ver de esa manera. Ustedes dirán, uy, pero estimada, ¿qué es lo que estás diciendo? Pues es que así, esa es la parte oscura, digámosla. Todo el mundo tiene sus partes blancas y sus partes oscuras. La parte que no vemos, que va muso más allá de la mirada. Va más allá del esquema básico y superficial, ¿no? Entonces, esa es esa zona profunda. Así como la disweb, la zona profunda. Y bueno, se encuentra uno con cosas increíbles. Pero bueno, esa chica ya esto y lo otro. Yo hablando con ustedes, estaba comentándole con respecto a lo que es el cansancio y demás. ¿Saben la razón por la que muchas veces yo intento botar la toalla? Y hay veces que he estado tan, pero tan, pero tan molido que me he acostado en la cama y he mirado el techo y he dicho, ya no más. Ya voy a mirar a ver qué me pongo a hacer otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque ya llegué a mi final. Ya mi auge terminó. Porque no solo la historia de Candy, sino yo como ser ya el príncipe de la colina. Ya no tiene el auge de antes. Entonces, pues a la gente ya no le gusta. Entonces, tampoco. Y la repercusión. Y la gente también busca otras cosas. Porque yo creo que las cosas también con el tiempo cansan. Hay cosas que a mí no me cansan. Aunque todo en exceso también es malo. Aunque ustedes siempre me han dicho que eso nunca las va a cansar. Pero yo veo que las cosas no son así del todo. Entonces, bueno, tampoco puedo presionarlas. Y tampoco puedo ponerme bravo porque Tita me dice que no. No, tranquila. Ánimo. No pasa nada. O sea, por lo menos intenté. Lo intenté. Ella me dijo que no. Bueno, muchas veces uno ya está cansado. Le digo que me acostaba así, todo derrotado mirando hacia el techo. Diciendo, Ay, no, ya no más. Ya. Voy a tener que ponerme a hacer otra cosa porque No sé, porque ya no A la gente no le gusta o no sé. Y entonces Es cuando me llegan, no sé, Ha sido casualidades. Porque hay veces que lo he pensado tan Tan Con tanta fuerza, Tanto fervor He dicho, no, ya Hago esto, esto y lo otro Y ya No más. Lo único que me tiene todavía ligado Es la historia de Anthony Y No, reencuentro el vórtice y ya se terminó. Y Falta solamente un capítulo. Falta la historia de Anthony Y Todo lo que es Trono de Cristal El libro de Trono de Cristal Y ya con eso ya me sentiría Que les he brindado a ustedes todo de mí. Que ya No les he dejado incompletos en ningún sentido. O sea, digan ahí, Esteimar, pero tú haces historias y no las terminas. Las historias que no las he terminado Es porque en algún momento del trayecto Me han dicho las autores No, Esteimar, no la hagas más. No quiero que la sigas. O O sencillamente, pues Si me he pasado a otras Entonces les he quedado con esa deuda Pero prácticamente mi función y mi ideal Es dejarles todo listo Para que tengan todas las historias completitas De sol a sol. Y bueno Ya cuando a veces uno está allá Que ya no puede más Siempre llega alguien Mágicamente No sé si se ponen de acuerdo Que el universo No sé No es mi tiempo Dios sabe cómo hace sus cosas O qué Pero me dicen Oye Esteimar Me gusta tu historia No sé qué Me hace feliz Me da paz Me da tranquilidad Me gusta escucharla Porque no sé qué Me hace reír mucho Y Nos da momentos Me botan a un jardín Lleno de flores Con un sol radiante Lleno de energía Y ya no tengo ganas Quieto Y ponerme a hacer otras cosas Y centrarme prácticamente En todas las cosas banales del mundo Lo que es el Nos vienen materiales Y demás Y ya Centrarme en esas cosas Y ya A mí lo que me hace feliz Es todo esto También tengo por ahí Una serie animada Llamada Magical Es Word 2 Por si me quieren apoyar Ese es uno de mis mayores sueños Quiero que esa serie Se haga popular Se haga viral Pero bueno Llevo trabajando 10 años en ella Y bueno Todavía de pronto No he alcanzado El punto de inflexión Donde la gente diga Wow Y por eso no me siguen O no he tenido suerte O no es mi momento Pero no me voy a rendir Y muchas de ustedes Yo sé que quieren también escribir Yo Sería botarle la soga al juego Decir de Hannismund Ja 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 Pero bueno Dejémonos la vaina Dejémonos de vainas Yo creo que ese es el seudónimo Y el apodo de ella Y me dijo que tenía unas historias Que quería Quería que yo le leyera Nada más Tú me las pasas corazón Y yo las leo Encantado Ella no dice su nombre Ni Ni quiere que yo sepa Cómo es físicamente Ni nada Ni Facebook Ni nada Porque ella Tiene Es el seudónimo Y esos nombres ficticios Para Youtube Porque obviamente Es la manera en la que Ella se manifiesta En las expresas Y demás Y ella me dijo Este mar Yo tengo unas historias Que son un poquito así Un poquito y demás Tienen de verdad Mucha pasión Yo puedo manifestar Todo lo que en verdad Jerry Y Candy Sienten Sienten con toda esa pasión Encantado 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 A ver A ver Qué Déjenme deleitarme Porque me dice Que tiene eso Y lo otro Y yo me quedo Con la incertidumbre De verdad Es algo diferente A lo que has leído Siempre Y wow De verdad Nada más Me las pasas Y le hacemos A ver qué pasa Y encantado Y también le dije Bueno ¿Y por qué no la lees tú? Me dicen No Lo que pasa es que Yo no me quiero exponer De esa manera No quiero que salga mi voz Y no quiero que la jefa Sepa quién soy Porque la verdad Pues tengo Tengo mi vida Tengo unos círculos Sociales Y demás Y no quiero que la gente Sepa Que tengo estos pensamientos Tan cachondos Ja 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 Y yo le digo No pero tranquila No hay problema con eso No Si la verdad No quiero no Porque yo llego a mi trabajo Y ven que soy tan cachonda Y tan Mejor dicho Espectacular En todas estas cosas Del romance Que no 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 Me daría vergüenza Y bueno Pues eso es el criterio de ella ¿No? Yo hay que respetar El criterio de ella No hay problema con eso Ja 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 Pero sigo Te sugiero Y te insisto Que si quieres Nada más Me pase la historia Y listo Aquí la La cogemos nosotras Y mejor dicho La degustamos Porque esto es para degustar ¿Cómo la ves? Primero entra por los oídos Y después por el cerebro Lo procesamos Si lo degustamos ¿Cómo la ves? Ja 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 Y bueno Justamente a veces Llegan esas chicas Y dicen unas palabras Tan bonitas Y tan exactas Y tan precisas Y tan llenas de ánimo Y demás Y me levantan Me levantan Y después ellas Lo que hacen Es seguir sus vidas ¿No? Porque tienen su familia Sus hijos Su esposo Sus funciones Su trabajo Y entonces pues Uno se queda Como esperando A ver si de pronto Le dicen a uno Algo más Pero no Pero no Porque es algo Como temporal Algo sencillo Algo En lo que ellas Quieren poner Su granito de arena Y lo ponen Prácticamente Con estas palabras Que psicológicamente Es un alivio Un descanso Y una paz Es como para Reestructurar Todo nuevamente Que le digan a uno Oye Me gusta lo que haces Y entonces Una frase muy bonita Que en algún momento Alguna que otra dice Dice No dejes lo que hagas No dejes lo que estás haciendo Por favor No dejes lo que estás haciendo Porque Nos quitas Eso es tan bonito Que estamos disfrutando O sea Yo le he dicho Pero sí Pero es que he querido Tomar otro camino No por favor Todavía no Todavía no Haz más Haz más contenido Sí porfa 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 Yo sé que parece algo egoísta De mi parte Que quiera que sigas Ahí 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 Y no quieras trascender Pero más sin embargo Yo quiero que tú Sigas haciendo eso Pues yo sé que es egoísta Pero así es Eso es lo que yo pienso Quiero que sigas Ja 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 Y Créanme que me han frenado En serio En seco esos comentarios Y yo Wow ¿Qué hago? Y luego Pues uno sigue subiendo Y demás Y pues con el tiempo No el apoyo Pero Aquí hay que más ropa Dos chicas Dos chicas Por los que empezaron Que no volvieron Pero Hay quien por ahí Que les llaman Las hijas Prodigas O prodigias Algo así Ja 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 Una se llama Belimán Belimar Belimar Rodríguez Y otra se llama Gladys Aquilmer Son dos chicas Que están por aquí En el fanfiction Y bueno Yo hablaba con Con Belimar Y pues no sé Qué pasó con ella Ella pues Siempre subían En su Facebook La fotografía Con sus hijos Tienen una familia Muy bonita Y demás Y con Gladys Pues también Ella sale con sus hijos Y demás Tiene su marido Solo que yo creo Que los maridos De esas chicas Son algo celosos Entonces yo la verdad Nunca les he intentado Ni coquetiar Ni nada Yo he sido respetuoso Pero si les hablaba Además No sé Cómo estás Tiene un bonito día Y cositas así Que ponga un muñequito Y cositas así Algún corazoncito Pero sin malas intenciones Créanme Pero a lo mejor Tendrán maridos celosos Entonces Si los dos tienen maridos celosos Si no los tienen Discúlpenme Por estar hablando De lo que no debo Pero eso es lo que yo me imagino Espero que la gente comprenda Que a lo mejor Ellas tienen unos esposos espectaculares Son los príncipes azules Pero yo puedo llegar a imaginar Que son celosos Porque esto y lo otro Y uno así me lo insinuó Es que mi marido es celoso Y esto y lo otro Entonces Ni modo No me volví a hablar con ellas Nunca Hasta una de ellas dos Me ayudó a escribir Una de las historias En algún momento Que me avaré Porque también había Una historia En la que no había Final concluso Y ella me escribió Dos finales Para esa historia No puedo decir Cuál de las dos Pero una de las dos Fue Como lo ven Y bueno ya Desaparecieron Y así han habido chicas Recuerden que ustedes No necesitan ser Atractivamente físicas Porque todas ustedes Son maravillosas Y son bonitas Por como son Todas las mujeres Son hermosas Eso sí lo digo Aquí abiertamente Todas las mujeres Son espectaculares No hay que negarlos Mujeres feas no hay Lo que pasa es que Algunas son mal arregladas Dios mío Había una mujer Que no se arreglaba bien Y Dios mío Ja 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 Y cuando digo mal arreglada Se refiere al hecho De quererse a sí mismas No a que tengan de verdad Bienes adquisitivos Para que se puedan lucir Una camisa fina Unos zapatos Nada De plataformas Y bien No No hay necesidad de eso Solo el amor propio Y nada Cuando dicen eso También es para obviamente Por debajear el hecho De que Los aspectos físicos Son importantes en la vida Y no lo son Más importante Más importante el carisma Yo conozco a dos muchachas Que trabajan allí en una tienda Las dos muchachas Pues me creo que una es medio malvada Una es barrosa Yo le digo la barrosa Porque tiene barros Y otra Pues es bien gordita Las dos son gordas Pero la otra es más gorda todavía Y pónganme cuidado que la La gordita No la barrosa Sino la gordita La gordita siempre Buenos días ¿Qué vas a llevar? Y yo Pues esto 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 Me dice Ah bueno Listo Es esto Mira Y gracias Sí Tranquilo Hasta luego Que te vaya bien Así El que te vaya bien En cambio la barrosa Siempre es a mirar Que me roba ¿Cuánto es? No son once pesos Pero luego no son diez pesos Aquí dice en la caja Ay sí Son diez pesos Es que yo me equivoqué Y esas cosas Y cuando yo me voy Digo gracias Sí, sí, sí Así ¿A qué más ropa? Sí, la malvada Y solamente el puro carácter Hace más bonita A la gordita Las dos son gordas Pero lo que pasa Es que una es la gordita Porque para mí la gordita Y la otra la barrosa Por los barros Y esa maldad La hace ver fea De verdad Digo no Esta muchacha no se compara Mira Digamos que son prácticamente similares Pero es más bonita la otra Porque tiene una forma De ser tan dulce Ella no necesita estar No necesita estar alabándome Ni nada No No va Pero es que es un carácter Tan hermoso Oye Sí, ¿qué necesitas? La educación Se ven los principios Se ven los valores Eso hace más bonito De una mujer Y la otra siempre Es como a robarlo a uno Y a mirarlo Y a eso Y guau Bueno Ja, 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 ja Eso digo yo Que hace más bonito De una mujer A diferencia de otras Digo que todas las mujeres Son bonitas Pero hay unas mujeres Más bonitas que otras ¿Y qué hace más bonito De una mujer? El carácter La actitud Que sea así Que sea bien bonita O sea, no necesitas Ser ahí lamebolas Ay, yo, yo, yo No Eso es falsedad Eso es hipocresía No Pero hay gente Que es tan bonita En su forma de ser Con todos los aspectos Pero es bonita De verdad Lo demás Son fachadas Son gente Que disimula Ser Aparenta Ser bonita Y tierna Pero son malos Y no se da cuenta Porque en la mirada Que hay en tu mirada Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Cuando estoy contigo Soy como un chiquillo Ja, 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 ja Es que no me acuerdo bien De la canción Pero bueno Entonces muchachas Ya vamos a llegar Casi más de los 40 minutos Hablando aquí Puras chorradas Y ustedes dirán Estimar Tú me engañaste Porque pusiste una foto De Candy con Terry Con Terry No, con Albert Tú pusiste una foto De Candy con Albert Y yo pensé que iba a haber una historia Sobre Calvert y Candy No, pero miren chicas Lo intenté Pero Tita me dijo que no Tita repulsa Ja, ja, ja No se puede Nada Sí Varas historias Y demás Solo me parece injusto También de todas las cosas Que he dicho Que por ejemplo Esta chica De la historia De esta añoranza Me había dicho que no Yo nunca la ofendí a ella Peleé con otra chica Y ella me puso de malo Y como esto es una cadena Las sociedades son como una cadena A veces uno sin quererlo O con querer Porque obviamente Uno no puede dejar Que la gente lo atropelle a uno Entonces uno hace Wow Ja, ja Saca los dientes Porque uno tiene que hacerse respetar Yo me hice respetar De la apatía esa Que fue toda grosera Y atrevida Y mire lo que me hizo Me subió en Facebook Poniéndome como si fuera un criminal Y bueno Al día de ser Wow Ja, ja Lo que hice fue que Salieron las demás Y demás Un entorno feminista Y demás Entonces Yo soy el malo Y esto y lo otro Y perdí Me hicieron quitar las historias Se las quité Y ella me dijo Oye quítame la historia Y la quité de inmediato Pero no Siguió con la manía De pelear De ofender De joder ahí La cacería de brujas Que llaman Y yo que culpa Pero bueno Así es Entonces Chicas Vengan un día Maravilloso Y si hay chicos por ahí Pues elegante Ja, ja, ja Dios me los bendiga también Y Pues se cuidan Nos vemos después Que tengan un hermoso día Dios los bendiga Y gracias por escucharme Hasta el final Y Recuerden que La vida es hermosa Pero también tiene sus Sus zonas oscuras Esas son las zonas oscuras Es el trasfondo De cada cosa Entonces Bueno Gracias a estas chicas Que también lo motivan a uno Pero No todo es para siempre Para quien no valora Las cosas que tienen En el momento Ya cuando Las cosas No estén Entonces Van a valorar Algo que ya no está El concepto Podría ser Pero Si es que Eso que hace Lo hacen otros Si es que Narrar historia Lo puede hacer cualquiera Ja, 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 ja Sí, claro Pero Otro no se va a llamar Stay Marbarón Y Otro no va a decir Que soy el Triple Stay Marbarón Como La ven Y no va a decir Guame Pelas Y Pantiles Para Emplestirlas Ni va a sacar su armónica Ni va a ser especial Ni original Ni las va a querer a ustedes Tanto como yo Nadie las va a querer tanto Como yo a ustedes Como Las ven Podrán haber muchos Pero ninguno Como yo Porque nadie Te amará Como yo Te amará 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 Te amará